Bueno, espero que se escuche bien y vamos a esperar a que se conecte la gente, porque tardan en empezar a emitir. Creo que ya estaremos emitiendo bien. Vamos a preparar torrijas. Es Semana Santa y es época de torrijas. ¿Qué torrijas voy a preparar? Voy a preparar unas torrijas sencillas, que podéis hacer en casa. Y luego, tengo los ingredientes ya aquí apartados. Una de las torrijas va a ser con un pan brioche, que la receta la tenéis en el canal de YouTube. Tenéis el enlace en los comentarios. Los lo dejé por aquí para que lo podáis ver. Luego, ¿qué más? Nada, vamos a empezar. Os voy a ir diciendo los ingredientes. Vamos a ir por aquí. Un segundo. Vale, os voy a decir qué tenemos por aquí. No os voy a decir qué recetas vamos a preparar exactamente, para coger un poco por sorpresa. El pan brioche, que es casero, que está la receta en el canal. Mirad qué buena pinta. Luego, el pan normal para torrijas. Unas gotas de anís, que eso siempre es bueno. Leche entera. Naranja, limón, huevo, canela en rama, mantequilla, miel, canela en polvo, el azúcar. Y luego tengo aquí licor de naranja. ¿Qué más? Bueno, si no se oye y tenéis alguna duda, podéis ir dejándomelo en los comentarios. Que no sé si está todo bien. Me vais escribiendo, ¿eh? Si está todo bien, si escucháis mal o algo, me lo vais diciendo. Voy a empezar. Ahora, a cortar el pan. Bueno, miento. Ahora voy a empezar poniendo la leche a infusionar. Aquí. Vamos a infusionar la leche con los aromas. Que voy a utilizar naranja, limón y canela. Todo ok. Vale. Espera, que os voy a enfocar un poco más. Ahí. Ahí. Me escucháis bien, ¿eh? Para los que os conectáis, estamos haciendo las torrijas de Semana Santa. Voy a meter la canela. Ahora, limón y naranja. Ahora, la piel. Voy a coger aquí el colador. Vale. Voy a poner un poco de piel de limón. La parte, la amarilla. Cuanto menos blanco, mejor. Porque es amarga. ¿Vale? Luego, un poco de naranja. Ahí también. Ahí. Y esto vamos a ponerlo ahí a calentar. Para que infusione un par de minutos. Cinco minutos, más o menos. Mientras vas cortando el pan y demás. Me preguntan si voy a hacer hoy las de bollicado. Bueno, sería una sorpresa. Pero esa no es la sorpresa. Las de bollicado. Tenéis el enlace en el canal. Vale. Voy cortando pan para la torrija. Vale. Más o menos un dedo de gordo. Y las corto. Las de hadas. Porque así son más grandes. Vale. Ahí, mirad. A ver. Ahí, para que lo veáis. Ahí. Lo veis bien, ¿eh? Vale. Este grosor, más o menos. Debe ser un dedo. Bueno. ¿Qué recetas estáis preparando en Semana Santa? Podéis ir comentando. Voy a mirar a ver qué me estás escribiendo. Bueno. ¿Qué pinta el pan brioche? Pues sí. El pan brioche tiene muy buena pinta. El trozo que falta me lo he comido ya. Y está muy bueno. Vale. El pan. El pan tiene un día. Un día. Es de ayer. Lo compré ayer. Para que esté un poco seco. Yo creo que así. Con estas creo que podemos ir arreglando. Vale. Bueno, la leche ya está calentando. Ahí. Mira. Aquí. Vamos a ponerlos aquí. Iré viendo lo que me vais preguntando, ¿eh? Vamos a ir colocando en una bandeja el pan. ¿El pan si tiene que ser especial? Pues bueno. El pan. En las panaderías tiene un pan especial para torrijas. ¿Qué diferencia el de torrijas? Más bien. ¿Qué no tiene esta marca? Ese es el pan para torrijas que te venden en la panadería. En los supermercados podéis encontrar pan brioche. Que os viene genial. Vale. A ver. Una bandeja. Y vamos a colocar el pan. Vale. Colocar ahí un poco de pan. Ahí. Ahí. Vale. Recordar que tenéis las redes sociales también para ir preguntando. A ver si puedo ver un poco el chat aquí que me estáis diciendo. Creo que no hay más preguntas. Estoy preguntando, ¿eh? Vale. La leche ya empieza a hervir. Va hasta ahí a punto, a punto, a punto. Voy a bajarlo un poco porque... Lo ideal sería que infusionase ahí con calma. Por eso yo le di fuerza. Porque no tenemos tiempo. Si no, os tengo aquí hasta la una. También tengo ya calentando un poco el aceite. Utilizo aceite de girasol porque le da menos sabor. Mirad. Ahí viene la leche. Voy a echarle un poco más de fría para que no se vaya. Ahí. Bueno. Se está conectando gente. Estamos preparando torrijas. Semana Santa es momento de torrijas. Vale. Esta leche. En vuestra casa la tenéis que tener más o menos a fuego lento unos 8 o 10 minutos. La voy a tener un poco menos. La voy a echar ahora un par de minutos. La voy a echar ya sobre el pan. Para que se remoje un poco y ya empezara a freír. Lo ideal es eso. Que tuviera más consistencia. Más tiempo de reposo. Cualquier pregunta. A ver la leche ahí que se va. Entonces ya voy a echar la leche, ¿vale? No sé que lo estoy haciendo express. Hola. Me están hablando por ahí. Hola. Ya sabéis. Si alguna duda me vais preguntando. Voy a poner la leche sobre las torrijas, ¿vale? Con un colador. Le daré ahora la vuelta. Que esto en nada se empapa. Voy a dejar una poca. Aquí. Para las últimas torrijas. Que es la sorpresa. ¿Me estáis enviando las dudas? A ver que ese pan brioche también me vuelven a decir. El pan brioche, sí. Creo que esa receta la voy a tener que subir otra vez. Porque tiene una pinta increíble. Y el sabor, mirad. Lo voy a, mirad. Es que os lo voy a coger. Mirad. El pan brioche. Otra vez. Mirad. ¿Cómo lo veis? Está perfecto. Y pues con esta van a ser las torrijas especiales que voy a preparar. Que van a ser las últimas. Y para mí quizás las más buenas. Bueno, voy a darle la vuelta al pan. Que ya está. Realmente ya están empapadas, ¿eh? Vamos a darle la vuelta. Lo perfecto sería que la leche estuviera un pelín quizás más frío. Pero bueno. Yo por vosotros me quemo aquí las manos un poco. Vale. Vale. Mientras eso ahora reposo ahí un minuto más o menos. Voy a ponerme a batir ahora el huevo. Voy a coger un plato. Vamos para acá aquí porque voy a batir el huevo. ¿Vale? Por aquí. Me escucháis bien y todo en orden, ¿verdad? Bueno, las torrijas. ¿Cuál es la historia de las torrijas? Pues... Es de la época de los romanos, las torrijas. Y... Y dirás tú, ¿por qué es un postre típico en Semana Santa? Pues no está muy claro. Pero quizás sea, porque como se hacía en la cuaresma y la gente no podía comer, los ayunos, digamos, pues tenía un gran aporte calórico. Entonces daba energía. Entonces era lo ideal para esas fechas. Voy a subir el aceite. Que no se me olvide. Ahí. Vale. Bueno, irme comentando cómo os gustan las torrijas. ¿Cuáles son vuestras favoritas? ¿Cómo las preparáis en casa? O sea, esas ideas... Vienen genial. Bueno. Ahí, el huevo. Vale. Ahí el aceite. El aceite no tiene que estar muy caliente. Os lo voy a enseñar ahora aquí. Vale. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahora? La parte divertida, ¿no? Que es ir friendo torrijas. Las torrijas luego van a tener salsa. Vale. No lo veis. Bueno, creo que lo veis. Me dicen que sí, que dejan de friar la leche un poco. Sí. Tampoco mucho, ¿eh? Templar, digamos. Pero os voy a enseñar una aquí. Está empapada, ¿eh? Ya está para rebozar y friar. Que es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a ir pasándolas por huevo. Yo os aconsejo que, primero, echéis una. Por si, bueno. Mirad, el aceite aún está ahí no muy caliente. Empieza ahí a... Bueno. Voy a ir friendo bien. Tendría que estar un pelín más caliente el aceite. Vamos mientras. Metiendo más en el huevo. Bueno. Voy a ver. Vale. ¿Me estáis contando ahí cómo hacéis las torrijas en casa? ¿Cuál es vuestra receta más tradicional? ¿Cómo la hacían vuestras madres? Bueno, también sé que normalmente suele haber celíacos. Esto lo pueden preparar celíacos con panes especiales de celíacos. ¿Hay por ahí más intolerancias? ¿Podéis preguntarme que alguna cosa os puedo ir contando? Me pregunta Hugo Álvarez. ¿Se hace bastante leche con la canela? ¿Limón? ¿Se podría aprovechar sobrante para más arroz con leche? Pues sí. Se podría aprovechar para más arroz con leche perfectamente. Bueno. Ahora sí, ya está el aceite caliente. Ahí va friendo. Ya empieza a oler. A torrija. ¿Vale? Vamos a ir friendo aquí. ¿Qué más dudas tenéis? Me dice hola a Fernández que se le desconecta. ¿Qué se le desconecta? Vamos a dar otra vuelta aquí en el huevo a estas que voy a poner ya. O sea, digamos que era de prueba. ¿Vale? Vamos a echar esta. Ahí. Ahí tenemos ya dos torrijas. Tres torrijas. Bueno. También habrá gente que no puede tomar gastosa. Eso hay leches especiales ya sin gastosa. Las vegetales y demás. Que vamos. Que vienen genial. Mirad. Está como flota ya. Eso quiere decir que se está haciendo. ¿Sabes el punto de la fritura? Sí. El color. Básicamente. Si os fijáis en el pan que estoy usando. Le pedí a la panadera que estuviera poco cocido. Porque así al freírla. No va a coger color tan rápido. Y eso. Me gusta. Hola, Sinda. Me dice. Hola, qué rico. La verdad que sí huele ya a torrijas. Bueno. Tienes que hacer las torricao. Que son las de bollicao. Que tenéis la receta ya subida en el canal. Bueno. Esta. Le vamos a empezar a dar la vuelta. Ya estas nuevas. Ahí. ¿Cómo coméis las torrijas? ¿Más calientes o frías? Porque. Claro. Aquí hoy las tengo que preparar en frío. En caliente, perdón. Pero lo ideal es que reposen. Suele ser postre frío. No hay más preguntas por el momento. Bueno. Bueno. ¿Y os gustan las torrijas? Mirad esta. Ya está. A ver. Voy a quitarla. Y os la voy a enseñar bien. En cámara. Para que veáis el color. Esta torrija ya estaría. Claro. Esta es la base. Luego aquí. Ahora vamos a. Hacer el rebozado. Hacer alguna salsa. Vamos a meter otra torrija aquí. Otra vez por huevo. El mismo proceso. Hay un par de vueltas. Que coja bien de huevo. Vale. Y va a freír. Ahí. Bueno. Tengo la. El aceite. Claro. Yo lo tengo al número 5. Pero claro. Cada litro. Es un mundo. Tienes que ir jugando un poco con el fuego. Fijaros que no está muy caliente. Vale. Vale. Mientras está friendo esto. Yo creo que podemos ir haciéndolo. Ahora poner. Una sartén aquí. Ahí. Que se enfoque bien. Y ahora vamos con la parte divertida. Que es lo que me gusta. Una sartén al fuego. Voy a hacer la salsa. Una salsa. Para las torrijas. Que va a ser la salsa clásica. Vamos a poner. Un poco de agua. Que creo que no me veis bien. Esa sartén. Voy a poner esta sartén más pequeña. Que la vais a ver ahí mejor. Vale. Ahora voy a poner aquí. Un poco de agua. Ahí. Más o menos. Las cantidades. Las voy a poner todas. Al finalizar el vídeo. En la descripción. Como suelo hacer en todos los vídeos. Siempre aparece en la descripción. Y bueno. Cualquier duda. Preguntarme. Tanto en Facebook. Instagram. TikTok. Donde queráis. Vale. Hemos puesto agua. Y ahora lo que voy a poner aquí. La sartén. Para hacer la salsa. Es un poco de miel. Podría hacerlo con un almíbar. Y la miel. Pero bueno. Es mucho azúcar. Un segundo. Ahí. Ahí. Y esto es solo dejarlo que rompa a hervir. Esto sería. Un jarabe de miel. Vale. Ahí. Vamos a quitar ahí ya las torrijas. A Eva le gustan frías. A mí también. Vale. Vale. Estas son. Yo creo que con estas cuatro torrijas. Para esto. Me va a llegar. Porque ahora con las otras. Voy a servir de briot. Vale. Mirad. Aquí esto. Empieza a cocer. A ver. Que lo veáis ahí. Ahí. Lo estáis viendo. Esto va a ser un poco. Un poco de salsa. Que al enfriar. Cogerá cuerpo. La salsa. Vale. Bueno. Si tenéis alguna alergia. Además. Preguntarme sin problema. Hoy no están los alérgicos. Siempre tengo a los alérgicos conectados. Y hoy no tengo alérgicos. Vale. Mirad. Está cociendo la miel con el agua. ¿Qué nombres tienen en vuestros pueblos las torrijas? Porque, por ejemplo, en Asturias. Se conocen como picatostes. No sé por ahí qué nombres suelen tener. Vale. Tenemos ya. Aquí. La miel. Mirad. Ahí. Vale. Tenemos. Es almíbar. Digamos. De miel. Voy a apagarlo ya. Y la sartén esta. Vale. La voy a pasar para aquí. Y voy a poner esta sartén a calentar ahí un poco. Porque ahí voy a hacer las otras torrijas. Las de briot. Las que me estáis preguntando tanto. Esas van a ir ahora. Vale. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Vamos aquí al siguiente paso. Tenemos. El huevo. Batido. Y obviamente leche infusionada. La de antes. Ahí. Vamos a darle un poco con la varilla. ¿Vale? ¿Y qué voy a cortar? El brioche. ¿Vale? Que lo veáis mejor. Ahí. Voy a cortar el pan brioche. Más o menos un dedo. ¿Vale? Voy a hacer dos. Me parece un poco grande. Pero bueno. ¿Cómo lo veis? Ahí. Voy a hacer otra torrijas grande. Venga. Ahora voy a poner a remojar. Ahí. En la sartén. Ahora le daremos vuelta, ¿eh? En la sartén que tenemos calentando. Vamos a poner un trozo de mantequilla. Ahí. Para que vaya fundiendo. Ya está caliente. Vale. Vamos a dar vuelta a esta torrija. Mirad, mirad el brioche, ¿eh? ¡Uf! Esta me la quiero comer ya. Un segundo. La mantequilla. La mantequilla cuando calienta empieza a oler a avellana. No sé si os ha pasado. Bueno. Pilar estaba diciendo que le gustan frías. Pues sí. La verdad que frías a mí también me encantan. Voy a retirar aquí. Esto que no molesta. Pica tosters. Me dice Eva que es lo que se le echa a las cremas. Sí. La verdad que sí. Yo también. Pero en Asturias se lo llaman a... A las torrijas también. Bueno. Vale. Tenemos esta que se deshace un montón. Lo voy a tener enojado con la mano. Ahí. ¿Vale? Y a la sartén. Está a fuego suave. Vale. Vale. Vamos ahí. Espero que no esté muy fuerte. Ahí la sartén. Ahí lo estáis viendo bien. Vale. Mientras. ¿Qué voy a hacer? Mezclar un poco de azúcar. Aquí en un plato. Un poco de azúcar. Ahí. Ya sabéis para qué es, ¿no? Un poco de canela. Ahí. Vale. Vamos a mezclar. Ahí. Ahí. Y esto es para pasar ahora por ahí las torrijas. Voy a darme la vuelta a esta. Que está... No sé cómo veis el color de la torrija. Pero aquí en directo tiene una pinta... Bueno. Vale. Aquí. El azúcar. Y ahora a pasar... Una torrija. Pues el azúcar con canela. Si os gusta mucho la canela podéis echarle más. Vale. Esta sería con canela. Y azúcar. La voy a dejar por aquí. Que luego vamos a ver... La que estamos preparando. Vale. Ahora. La vamos con esta. Y le voy a bajar ya el fuego. Y la voy a poner en un plato ahora. Vale. En esta misma sartén lo que voy a hacer... Es echar más mantequilla. Mirad. Ahora vamos a hacer una salsa, ¿eh? Más mantequilla. Que funda ahí. Voy a coger naranja. Sí. Está súper jugosa, la verdad. Vale. La mantequilla está fundiendo, ¿vale? Espero que lo veáis ahí. Ahí. Bueno. Estoy preguntándome las dudas, ¿eh? Me cuesta ir leyéndola a la vez. Vale. En la mantequilla, ¿qué voy a echar? Naranja. Zumo de naranja. ¿Qué más? Licor de naranja. Así que, licor. Un buen chupito de licor. Ahí. Mirad. Ahí. Ahora. El zumo de naranja. Ahí. Ahí. Se empieza a cocer ya ahí. ¿Vale? Se empieza ahí la salsa. A ligar la mantequilla. Con lo demás. Y le voy a poner una cucharada de nata para que ligue la salsa. ¿Vale? Ahí está una cucharada que nos va a ligar la salsa. Vale. Ahí. Nada. A usar la que más os guste, ¿eh? Le voy a subir ya al fuego. Mirad la salsa. Lo voy a enseñar un poco de cerca. Ahí. Mirad. Ahí. ¿Cómo huele la salsa? ¿Qué os está pareciendo en la receta esta? Me estáis preguntando qué buena pinta. Pues sí. Tiene muy buena pinta. La torrija esta tiene muy buena pinta. Ya sabéis que voy a cenar hoy, ¿no? Torrijas. Vale. La salsa esta. Ahora. Vamos a meter esa torrija. Pero antes. El paso sorpresa. Que. Que en todas las cocinas. Os sorprende. Os gusta. Digamos. Más que sorprender. ¿Qué necesito? Un soplete. Un soplete. Y. Azúcar. Ahí. Bien de azúcar. ¿Vale? Quemamos. Ahí está caramelizando la torrija. Ahí. ¿Vale? Mirad. Y el color que tiene. No es quemado. Es requemado del azúcar. En la salsa. Que ya la tenemos. Metemos la torrija. Estoy aquí bajando el fuego de esto. ¿Vale? Y ahí metemos la torrija. ¿Qué hay que hacer? Salsearla un poco. Darla aquí un poco de movimiento. Pues si estaba jugoso. Imaginaros ahora. Está cogiendo el jugo de la naranja. La salsa con la mantequilla. Ahí. Vale. Vamos a ir terminando las torrijas con miel. Bueno, venga. Vamos a hacer una votación popular. Si me escribís ahora que queréis otra receta, preparo otra torrija más diferente. A ver, a ver, a ver, nos animáis ahí y escribís. Vale. Esta torrija. Voy a poner una. Y vamos a echarle el almíbar de miel. Ahí. Mirad. Voy a ponerlo todo. Que se emborrache. Y esto, lo ideal, sería que estuviese hasta mañana enfriando en el almíbar. Empapándose. ¿Vale? Luego al final os voy a enseñar las que estamos preparando. ¿Vale? Voy a pastar otra que es con la miel. Ya me está recibiendo otra. Sí, ¿eh? Pues si hago otra. Yo creo que la otra os la tengo que hacer en un vídeo. Vale. Vamos a mojar. Ahí. No sé si lo estáis viendo bien. Ahí. ¿Cómo estáis viendo esta? ¿La de Brioche qué os está pareciendo? ¿Eh? ¿Os está gustando? Vale. Venga, voy a preparar esas dos en una salsa. Un poco aquí express. Para que lo veáis. Esta la voy a poner en un plato. Un plato que me va a quedar pequeño. Porque la verdad que la torrija es grande. Esta vale para dos personas, ¿eh? Tiene una pinta increíble. La verdad que huele increíble. Me voy a poner... Pero bien las botas. A ver. Vale. Ahora, voy a ir con la siguiente receta. Que es la sorpresa que os estaba diciendo, ¿vale? Un segundo. Para la siguiente receta, ¿eh? ¿Qué voy a coger? El cazo. Vamos a echar un poco de leche de coco. Esta es arriesgada, pero que os va a gustar. Tendrá una segunda parte esta receta, ¿eh? Esta os la voy a enseñar hoy, pero va a tener una segunda parte. Ahora voy a poner una cucharada de leche de coco. Más o menos, sí. Una cucharada. Lo veo bien. Vale. Un poco de leche. Ahí. Así. Ahí. Vale. Esta va a ser con coco. Y lima. Vamos. Un poco refrescante, ¿eh? Vale. En la leche de coco, leche normal. Ahora poner un poco de cardamomo. Que es lo que la gente le echa a las copas. Debe ver. Vale. Esto, ¿qué vamos a hacer? Que se caliente un poco. Ahí. Me estáis mandando las dudas porque no veo si me estáis escribiendo. Ahora mismo no lo estoy viendo. Me estáis preguntando cosas. No lo veo muy bien. Tiene buena pinta, me dice Carlos Álvarez. Qué bien. Si no tengo soplete, pues sin soplete, pues lo que podéis hacer es coger una sartén, calentarla bien. La sartén. Es una pregunta atravesada esta, ¿eh? La calentáis bien la sartén. Y lo que hacéis, después de calentar la sartén, es poner azúcar, quitarla del fuego. Se va a fundir ya el azúcar. Entonces, ahí ponéis la torrija y se os va a pegar. Bueno, voy a pasar una valleta por aquí. Que la verdad que lo estáis viendo aquí, que parece que no limpio. Y es que ha salpicado. Ahí. Bueno, mirad. La leche de coco. Con el cardamomo. Ahí ya está caliente, está infusionando. ¿Vale? Y ya huele increíble. ¿Vale? Entonces aquí, en la sartén. Bueno, en la sartén no. Lo vamos a hacer ya en el cazo. Vamos a meter ahora las torrijas estas. En este cazo. ¿Vale? Las torrijas que acabamos de freír. Las vamos a meter en el cazo. Ahí. Vamos a hacer dos. ¿Vale? Vale. Ahí. Pues imaginaros, si me estáis preguntando si va a quedar secas y no, pues no os imagináis cómo está oliendo la cocina. Quizás ahora, mi favorita estaba haciendo la de brioche con aranja, pero ahora es que la de coco y lima huele increíble. Vale. Vale. Voy a poner ahora un poco de ralladura de lima. Estáis viendo que está cociendo. Vamos, mientras esto queda aquí al fuego, cogiendo más sabor aún. Lo que os decía antes, voy a emplatar la torrija, la briot. ¿Vale? Vamos a poner la briot. ¿Vale? Y me diréis, ¿no usaste el anís? ¿Para qué era el anís? Pues sí, era para esta torrija, la de coco. Le voy a poner unas gotas de anís. Ahí, un chorri. Generoso. Ahí. Al final, lo tradicional, con lo moderno. Vale, vamos a emplazar la torrija de briot. La vamos a poner aquí en el plato. A ver que gira aquí un poco. Ahí. ¿Qué os está pareciendo este directo? ¿Lo estáis pasando bien? Que al final es lo importante. Hacer cosas para que lo paséis bien. ¿Vale? Voy a poner aquí la torrija. Mirad el brillo que tiene. ¿Vale? Vamos a ponerle un poco de salsa. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Ahí tendríamos la de briot. Voy a coger un plato verde para poner las torrijas. Enseñaros. Ahora. Vale. Voy a poner por aquí un poco. Para que lo veáis. La torrija con miel. La torrija. La tradicional con canela. Y azúcar. Bueno. Al final son dos modernas. Porque la de naranja es diferente. Con el pan briot. Y ahora poner la torrija. Con salsa de coco. Vamos aquí. Para que veáis mejor el emplatado. Ahí. Vale. La primera que me voy a comer va a ser la de coco. Ya os lo digo. Vale. Ahí tenemos. Vamos a terminar rallando un poco más de lima. Ahora. Poner una cucharada de salsa. Ahí. Bien. De todas las torrijas la que yo os recomiendo comer en caliente sería la de coco. Ahí. ¿Cómo lo veis? Bueno. Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno. Me voy a enfocar para despedirme de vosotros. A ver. Que me veáis. No sé si me estáis viendo bien. Bueno. Pues hasta aquí. Mira. Me voy a enfocar las torrijas. A ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho las torrijas con leche de coco. Lima. ¿Vale? La torrija que está en el almíbal. Uy. El almíbal de miel. Aquí lo tenemos. No sé si lo veis bien. Ahí. Es que si no se me cae. La torrija con el azúcar y la canela. Y la torrija de brioche. Que tiene una pinta increíble. Bueno. ¿Qué deciros? Recordad. Suscribiros al canal. Compartir con los amigos. Y nos vemos en un otro directo. Ya os avisaré que vamos a preparar. Así que. Hasta luego. 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 hasta luego.